Muy buenos días a todos. Es un gusto para mí saludarlos a cada uno de ustedes. Mi nombre es Rosalía Huarchá Huarchá de Aldea La Ceiba, Santa Catarina Xtauca del Departamento de Solona. Hablaré sobre la obra Carazamba. Es una novela de escritor guatemalteco Virgilio Rodríguez Macal, publicada originalmente en 1953. En ella se relatan las desgracias del narrador y su amigo inseparable Pedro, que acontece cuando ambos conocieron a María, María Carazamba, amor y fidelidad. Siembra un texto que nos enseña la Guatemala del año 50. María protagoniza a ella la muerte y violentas en Livingston. En compañía de su mayordomo Pedro, se adentra en Petén. Se enfrenta a la selva y cuando cree que se ha alejado del peligro, se encuentran de nuevo con sus perseguidores. María muere en el narrador y Pedro cumple una condena en la cárcel. Carazamba es una novela criolla al puro estilo de aventuras en la selva petenera. Es una aventura sentimental entre una extraña mujer que enloquece a los hombres y los lleve a una muerte violenta. Una fuga y a través de la selva de los amantes sirve para describir este terrible magma verde impenerable y, claro, peligroso, lleno de alemañas venenosas. Hay una buena descripción también de la flora y la fauna. La novela es una obra narrativa de los años 50. Guatemala es una forma que este libro nos transporta a las diferentes localizaciones de este país. donde la ciudad portuaria de Livingston, Izabal, hasta la interna zona silvática de Petén, donde se desarrolla gran parte de la acción. Según hijo del autor, esta obra tardó solamente 12 días en escribirla. Esta narra la infortunio del narrador que no dice su nombre y su compadre Pedro. Aparte de Carazamba y sus secretos, este libro, aparte de tener un gran contenido de acción y romance, narra también en un estilo emotivo, una crítica disfrazada y con bastante sentido de la posición hacia el gobierno militarista que se estaba en los años 40 en el país guatemala. Yo les invito a que leen esta obra porque es una obra muy bonita y claro de nuestro autor guatemalteco, que es Virgilio Rodríguez Macal. Muchísimas gracias.